BABY, 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 BABY 4828, llama, chicas de portada, ropa de todas las marcas, ropa escuchan miradas y pasan, somos leyendas como Scarface M-M-O, M-M-O, bitch Otra noche en el club, chilling como el club, cool, noche de empresa, rap y cerveza enas, pues ven pasar como a estrellas, llegan Traten y serna con la Dragon Show, que no, la polvo tierra, con clase, esta noche ya se sale, moviendo danos como Don Omar Noche en el club, con mi Barbie, guay, tu rollito cholo, mami, te hago así por ti, bitch Madre pin con la Dragon Show, pon tu nombre en mi phone, con rollito West Coast, M-M-O, siempre en tu fiesta Torras de etiqueta en mis piernas, con cerveza y tus tetas, no busco más Pa' las golpas, yeah, yeah, right, tu con látex, nos conocen, al fondo en la barra, el proténe, el cuero y el dulce Pocos, hielos, todo pacifia, quieren mi lengua, mi fama, mi tiempo y mi swatch, como Larry Flame, bitch Te enamoro como Hitch, solo mambo contigo si homies, entran en sandwich, baila Big Snoop Blue, Cardu, Balulu, Agatha, Samantha, Tamika y Lulu, pa' mi crew Groupie, Mitsurugi, ya en el corte inglés, te está pa' las Pringles, pa' tus singles Fumando hachís, zorras, paparazzis, Georgia, esa zorra se lo gasta en ganja Número uno, traigo amor con los Pim, como Robert Maui, me cuelgo a los chichis de Pim Sexy, bling, tacón y bombín, espuma y tetas enormes con R&B Que no te compro nada, soy un tacaño, puta, baja del peldaño y trabaja el coño Pa' ti no hay, te quiero, mi asientos de cuero en mi monedero, mi madre, mi niña y mi abuelo Viva, no flipes, lo ves que estoy grabando con el mine Viva, no flotes más, que no te pienso llevar a quemar Viva, rune en el vas, polla, mandanga y sucio, money Desde ya te vas buscando a Tolilá en M-Ciudad No entiendes nada Vendas buscan clima, chupando en un Pima Somos reyes de la esquina, igual que tú, prima Sabes, soy yo quien, decide quién se inclina Esta noche se la acabará, chupando hasta el huina Menaza atrás, petando lumis de gratis Buscando chumis con énfasis Nunca pago el taxi, casi Sin complejos, como Ron Jeremy Putas quieren mambo con los rambos de mi army Un fiesta, no te pondré tensura Invita a tu amiga a mirar por la cerradura La tienes dura, como un Lamborghini Lo haremos rápido Gotas de semen ácido, para tu aliento cálido Es santa del gentío, hablamos en el baño Te apetece echar el polvo con el gelo del año No te haré daño, solo quiero perderme en tu laringe Podré soportar, si cuando gritas finges Bitch Hey mamita, tenemos party Y de camita, lo haré por ti Bajar bravitas, cosa fina Serás mi putita Chica rica, esto es suave A veces bruto Tengo labia, soy un puto Me gusta total Si eres mala, te voy a domar Traga y mama Sexo, libertad Lo hago sucio Hablar y tomar Puro vicio Lemos porno Ni desquicio Seré el chulo Toma el culo Muestro soltura Mi bolladura No tiene cura Tengo dulzura Dice los laces Será mi bichi Yo el paté Rollito pin Echemos golfos A ver esa teta Echemos unos polvos Estate quieta Esto es sencillo Saca y mete Ven te pillo Soy el tenis Viva no flipes No ves que estoy grabando Con el mine Viva no flotes más Que no te pienso llevar a quemar Viva run en el bar Paz, polla, mandanga y sucio Mone No entiendes nada Desde ya te vas buscando Dolila en mi ciudad No entiendes nada Paz, polla, mandanga y sucio Paz, polla, mandanga y sucio Paz, polla, mandanga y sucio